Normas de acotación básicas. Veamos. ¿Qué nos dice la norma? Aparecerán las cotas necesarias para que la pieza quede definida. Las cotas no deben repetirse y se ubicarán en las vistas donde mejor se puede apreciar la figura. Se colocarán solamente las cotas mínimas. No repetiremos cifras de cota. Todas las medidas o cotas se expresarán en la misma unidad. Se trabaja en dibujo mecánico, dibujo técnico, en milímetros. Si hubiera otra unidad de medida dentro del plano que debemos expresar, se anotará entonces aquella unidad diferente a milímetros. Las cotas se leerán desde abajo, horizontales, sobre la línea de cota y desde la derecha, en el caso de las verticales, mirando en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Las cifras de cota siempre quedarán sobre línea de cota y en su misma dirección, centrada a esta línea de cota. Estas son las líneas auxiliares de cota, línea de cota, flechas, la cota o la cifra. La norma nos indica que el espacio mínimo que debe haber es de 7 milímetros. Y después, las líneas auxiliares de cota sobrepasarán o sobresaldrán de la línea de cota 2 milímetros. ¿Qué no debe ocurrir que la cota coincida con las aristas o líneas? Observemos esa cruz que está indicando que no debe ubicarse sobre esa línea. Por lo tanto, debemos desplazar la cota, en este caso, realmente hacia afuera. La segunda no puede ser una continuación de ella, de una arista. Y tampoco debe coincidir con una línea de eje. Entonces, las desplazamos. Aquí tenemos un tipo de cota que se llama alineada. Las líneas de cota no se cruzan entre sí, ni con alguna otra línea. Por lo tanto, debemos desplazarlas. En esta otra situación, la cotación en serie se coloca toda alineada. Veamos. Veamos. Alineamos estas y ahí ya tenemos una cotación en serie. ¿Qué sucede acá? Tenemos un cruce de cotas y de líneas auxiliares. Por lo tanto, eso está malo. Debemos despejar esta figura y para evitarlo, desplazaremos de esta forma. Las menores siempre, las cifras menores o las cotas menores siempre estarán más cerca a la figura. Y de ahí, en forma paralela, podemos ir ubicando las otras. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de acotación? Si las flechas quedan muy juntas, las desplazaremos y las dejaremos en sentido encontradas. Y la cifra de cota la podremos desplazar hacia la derecha en el caso de esa cifra 45. Tenemos otra situación en la cota 50. Se ve muy atochada, por decirlo, muy cargada ese espacio de información. Y lo que podemos hacer es sacar una flecha en sentido encontrado y reemplazar la otra flecha por un punto de limitación. Fijémonos ahí. Aquí tenemos entre la cifra 50 y el 35. Eliminamos ambas flechas y dejamos un punto de limitación. Veamos qué sucede con la cifra de 35. Cuando está muy pequeño este espacio, entonces podemos desplazar la cifra de cota de esa forma. En el caso de la acotación de diámetros, los arcos mayores a 180 grados se acotarán con su signo de diámetro. O, mejor dicho, se acotan como diámetro. La línea de cota no puede coincidir con los ejes de simetría. Por lo tanto, debemos desplazarla. Y de esta manera, las líneas de cota se colocarán en diferentes ángulos. Máximo, nos permite la norma, dos círculos acotados concéntricamente. Cuando los arcos son mayores de 180 grados, se acotarán con su diámetro. La cifra de cota no puede coincidir con los ejes de simetría, como lo vimos anteriormente. Y las líneas de cota se colocarán en diferentes ángulos. En este caso, tenemos el diámetro de 45 y el de 65. Máximo, dos circunferencias concéntricas acotadas. Pero nos está faltando la circunferencia inferior, la más pequeña. Inferior a su magnitud o a la magnitud de 45. Y la tenemos acotada en la vista superior. ¿Cómo podemos indicar entonces que esa dimensión es un diámetro? Le anteponemos la simbología, que representa un diámetro. ¿Se añadirá el símbolo siempre y cuando? Y no sea evidente que es un diámetro. Como en el caso abajo, acá no debemos anteponer el símbolo diámetro. Acotación de radios. Los arcos menores o iguales a 180 grados se acotarán con su radio. Por ejemplo, aquí tenemos 60. La flecha para acotar el radio aquí, en la parte inferior, puede estar ubicada desde adentro, hacia afuera. Y si no conocemos el centro del arco, ahí recién, podríamos utilizar el símbolo R. Para que se comprenda que este arco que está aquí, lo estamos indicando como un radio. Y la línea llevará la misma dirección, como si este fuese un radio. Eso es todo referente a acotado en este espacio. Gracias.